gracias a dios gracias a la foto foto cuando la casa de voz y fuimos si hay alguno o dos tal vez que lo han sacado solo como el seco la sacó solo cuando después después la sal de la escuela la laurita y no sé que más y la chiquita no ella le ha sacado como quiero ver como en noviembre más o menos así que estábamos en vivo lavando unos pollos aquí voy a ver la fecha de la fecha había un evento pero la mayoría de las fotos pues la foto pues la foto pues no comemos que más rica es sólo vamos a guate y amistad ya lo pero hay que ir a aquel lugar que fuimos estamos vacunados y todo aquí con chile la rabia vaya para guardar usted ya no se como es aguardela aguardela que es fija aguardela es como aprobarla a aprobarla aguardela vamos a tomar captura por si la por si la duda ya no quieren que estemos aquí vaya hay otra 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 pongan muchachas si veo un botonero son unos muchachos el diablo no se mira me miro yo me tiro no no creo yo no no vos no saliste ya le digo como te ocurre vestirte de negro todo dios sólo una cadena ambulante ve que anda ahí no 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 pero así anda anda no 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 y no es lo que le dio pues y mira así como se puso ahorita así como así como se puso ahorita Otra foto Otra Otra foto Otra foto Sí, claro Yo quería Yo estoy estudiando para fotógrafo 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 Espera, me dejé Ah, esto De fotógrafo Ah, este Pongan cara de vivos ¡Sángale Slice! ¡Sángale Slice! ¡Pongan Slice! ¡Pongan que es un carro, cama! Espera, es que la luz esa Como que es ángel Se mira al diablo ¡Cama! Es que es cierto Espera, les voy a enseñar la moto A estos muchachos Miren como que Como que es la Rosa de Guadalupe ¡Mira! ¡Mira esto! ¡A la cámara no está dando el favor! ¡Mucho gusto! Ponme un sticker, por favor! Claro ¡Pongan el filtro! Vengaamele por favor ¿De qué es eso? Te voy a sentir famoso por el ratito ¡No me quiero sacar el roce de mi casa! ¡Ay, qué divertida! ¡Yo no me gustaría! ¿Qué dijo él? ¡Quítense! ¿Qué va a tener Nuno? Ya sabemos que querrá salir Nuno Pero no No es tu momento con la mariconera a donde vive usted casualidad venía pasando a la chambrosa pero para eso los gritos los quería conocer a todos en persona siempre lo miraba solo por el blog y siempre casi todos los nombres vamos a probar si es cierto ¿quién es él? es Miguel Trudeau ¿y el apodo como le dicen? es más peligroso pero él es el novio de Daisy vamos a ver si está actualizada ¿cómo se llama ella? no está actualizada está como una semana atrasada más o menos él es nuevo que ha entrado él es el novio de la mueva Armando ¿se le volvió a cumplir el sueño Armando? a los viejos a los tostados la mona la mona ¿qué es? ¿quién no te va a conocer? ¿cómo se llama? ¿qué es la ex? Joana Joana yo voy acá dejo la ex la gata disecada la garza la garza yo, 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 yo yo, yo, yo ¿quién? ¿quién no? claro que sí es el más guapo de todos lo dice por él hasta había creído que es la Alejandra la novia ¿qué es la hermana de ella? ¿qué es la hermana de ella? ¿qué es la hermana de ella? está la hermana de ella que también casi dice que no no me va a entrar ajá 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 puede decir que no está perdida está actualizada está actualizada más o menos ya en persona ah, es el del burro ajá es la dianita de su hermana ajá ajá cierto, cierto yo pensé que no había hecho porque estaba lavando el burro lavando, baña ¿lavando el lado del burro? no, eso, lavando la cabeza pues aquí se escuchó bien raro como lo dijiste lavándose el burro a él también que es el novio de Ale ajá no sé eso que yo soy como Lipe no, se lo acabo de los cremas también no, no, no 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 si necesita algo así se lleva la norma y no, ya no no, ya no a la norma ah cuando, 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 cuando El lunes, y la plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. Despierta, vive de cerca, mira que ya amaneció, ya los patarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Canta, ranta! ¡Canta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Canta! ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Felicidades! 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 ¿Cómo se llama todo su paseo? Jacqueline Susana. ¡Se llama como yo! ¿Cómo se llama? Jacqueline. ¡Felicidades! ¡Felicidades Tocaya! ¡Sí, normal va! ¡Sí, normal va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! para regalos ya quería que le hablara lo que ella pide verdad pide un reunice de windows pero que lo pide a ella y así y así y yo de win ahora vez se dijo y la empujaron Echuga fue el bayunco Pobrecita la bolchada Vaya, vaya, cumple el deseo Cumple el deseo Como la chupa mía Chupa el gajo No tengo COVID Me olvidaba un chiquito haciendo así Ay, qué raro estoy aquí Felicidades, feliz cumpleaños Felicidades Le quiero decir un feliz cumpleaños Demeciano, ¿dónde está Demeciano? Demeciano, aparece, aparece Demeciano, le decíamos un feliz cumpleaños